El Partido Socialista lo único que pretende es tapar sus vergüenzas, reconocer que ha fracasado y ahora lo único que nos hace es montarnos una obra de teatro en la que han invitado a esta obra de teatro a actores que nunca habían formado parte de esta situación en la ciudad de Linares, como me estoy refiriendo concretamente al presidente de la Diputación y a la señora Ferri, diputada en la Diputación y lo único que quieren es introducir nuevos elementos que dispersen y confundan a la población de Linares y de la Carolina con un solo y único pretexto, hacer política a costa, una vez más, de Santana Motos y de la credibilidad de todos los linarenses. Y ante el espectáculo esperpéntico que ha montado en estos últimos días con la puesta en escena de la presentación de esta proposición no de ley en el Parlamento, donde confluyen nuevos actores, en este caso el presidente de la Diputación y la señora Ferri, lo único que nos demuestran es el reconocimiento explícito y tácito de que el Partido Socialista ha sido incapaz, el más estrepitoso fracaso de las políticas de empleo desarrolladas por la Junta de Andalucía en la ciudad de Linares. Gracias.